buenas tardes buenas tardes en otras que le dije que vamos a tener un evento hoy nosotros que vamos a hacer la comida entonces miren nosotros lo que trajimos estos son los platillos estos son las saldas cebolla cilantro miren acá están los tostados poquitos dorados aquí hicimos espagueti miren aquí hicimos pollito de barbacoa aquí hicimos birria de res aquí también hay birria de carne molida con papas aquí tenemos frijolitos no les puse como guisamos todo eso porque fue una frieguisa de arrocito una frieguisa en la cocinada no creen que es fácil miren nosotros estamos aquí en un evento en una boda aquí nos hicieron el favor de nosotros contratarnos para hacer la comida todavía no llegan los novios esto es un previo los novios van a llegar como a las 6 las 7 horas son las 5 y media más o menos todavía no hay mucha gente apenas nosotros aquí estamos mis muchachas y nosotros somos las que vamos a atender aquí a la gente acá está el servicio de no hay otras personas nosotros hicimos toda la comida salsas aquí nosotros trajimos la crema y el la mayonesa el queso las salsitas todo eso es parte de nosotros miren esta colecita nosotros ayer tuvimos tiempo nos pusimos a hacer todo esto miren los taquitos dorados también nosotros lo hicimos miren los taquitos dorados esto ya cuenta por ya otra gente que trajo esto miren pero nosotros trajimos esto desde taquitos dorados de pollo acompañado con su salsitas mayonesa mayonesa crema salsitas crema salsitas salcitas rojas miren estas son mis muchachas listas para acompañarme en el evento de servir la comida miren 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 Aquí están las ollas que elegimos. Estos son el complemento de la comida. Porque son para 300 personas. Entonces nosotros todas estas ollas las elegimos de comida. Miren. Por ejemplo aquí está la birria. Miren. Aquí ni se ven. Miren aquí están los guisaditos. Guisaditos de pollo. Miren. Todo esto lo tenemos en charolitas. Listas para repartirse. Miren. Este es el guisadito de... Miren. Están remolidas con papitas. El arrocito. Miren el resto. Miren acá. Allá nomás pusimos charolitos para dispensador. Miren aquí están los frijolitos bien refritos. Bien sazonaditos. En la paila ni les enseñé la pailota con la que cocinamos. Tenemos una pailota de cocina. Miren. Estos acaban de salir bien calentitos. Miren. Guisaditos de pollo. Estos todos nosotros los trajimos para que... Miren. Aquí están los de res. Todo eso fue el cuento por nosotros. Aquí de nuestra cocina. Miren lo que... Allá. Miren. Aquí está el resto de toquitos dorados para ponerle allá al resto de... Lo que cocinamos para 300 personas. Miren. Arrocito. Mucho arrocito. Y aquí hay guisadito de pollo. Miren. Lo de aquí hay bastante guisadito. Lo de aquí hay bastante guisadito. Los otros así. Miren. Les traje mis ollas. Ya ven. Las que tengo allí colgadas. A todos sirven. Miren las ollitas. Las ollitas cocineras. Las cocineras se vinieron. Miren. Las ollitas cocineras. Miren. Aquí están los frijolitos. Vamos a tapar bien. Que se te tapen en todas las ollas. Que tengo colgadas allí en mi... Afuera en mi... Lo que es el patio de la casa. Miren. Aquí trajimos todas las mayonesas. Las cremas. Acá una extra sal por si hace falta. Las mayonesas. De esas nosotros las compramos. Ahí en San. San Claus. Miren. Y aquí están todas. Miren las ollas. Miren. Las ollas. Las que tengo ahí colgadas. Miren. Ahora esos son. Para ocuparlas. Miren. Aquí están trabajando. Miren. Las ollitas que están colgadas. Atrás de mi casa. Miren. Miren. Para eso las tengo. Para una emergencia. Miren mis muchachas. Listas para el servicio. Miren. Mis compañeritas de trabajo. Miren las. Miren. Nosotros somos gente. Nos fregamos porque. Fueron unas frieguizas las que nos pusimos cocitando. Pero miren. Aquí estamos. Tres de la mañana. Vamos a ir como a las seis, siete de la mañana. Trabajando. Tres de la mañana. Cuatro. Miren. Para traer todas las ollas. Para traer muchas ollas. Ya ven las ollas que les enseñé. Mucha, mucha, mucha comida que trajimos. Miren. Así se ve. El buffet. Todavía no es hora de servir. Al ratito se va a poner a servir. Para que. Al ratito. Al ratito les pongo otro video. Porque creo que va a venir brindis. A tocar. Por ahí se encuentra ese rumor. Que viene brindis aquí. A la boda. Ahora todavía no hay gente. Miren. Pero viene brindis. Y se va a dar rato. Eh. Al ratito dice que se va a poner esto. Lleno, lleno, lleno. Miren. Hackeando, hackeando. Hackeando. Hackeando mis muchachas. Miren. Estamos listas para repartir la comida. Jejeje. Estamos trabajando. Miren. 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 Todavía no llega nadie. Apenas van a entrar los novios. Ya después cuando tengamos el trabajo. Ya no voy a grabar. Porque vamos a. A repartir la comida. El pastel está allá. Y el pastel de Guadalupe. Ahí está la vista. Y el bar está acá. Oh. Así allá está la barra. Está entre los novios. Está la entrada de los novios allá. Sí. Sí. La barra ya está ahí la gente. Miren. Ya llegaron las pizzas. Un montón de pizzas. Como 30 pizzas llegaron. Miren. Un montón de pizzas también. Va a haber pizzas. Van a dar empiezo el evento de nuestras vidas. Van a dar empiezo el evento de nuestras vidas. Era. El talento de un gano que ha trabajado para ustedes. Le damos el amor de su vida. Su bella esposa. La señora Alma Alvaro de Silva. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un fuerte aplauso para los recién tratados y que vivan los novios. Un fuerte aplauso para ellos. Le damos por favor a la corte de honor que tome asiento. DJ, por favor, se nos honra con un poquito de música de lo que la corte conoce.